... ... ¡Hombre, qué tal! ¡It's me! ¿Se puede? ¡Claro, claro! ¡Pasa, pasa! Sí, de hecho... ... ...¿Qué tal tu último madrugón? ¡Bien, bien! Son las cinco en la mañana y yo no he dormido nada ¿Y tú qué tal? Pues muy bien, muy bien. Aquí... A mi manera, despelucado ¿Y tú qué? ¿Lo llevas todo ya listo, bien? ¿Preparado? Sí, claro, de hecho, vengo a hacer unas sesiones ahora mismo Pero tú sabes que hay mucho... Que hacer juntos, ¿no? Qué guay volver a currar juntos otra vez, eh Es que... Joder, más que de recuerdos, eh Eh, oye, escúchame una cosa ¿Qué haces? Que llevo un mes detrás de este Charmander ¿Ya está? ¿Gotcha? Por cierto, recuerda que esta semana hay mucho curro que hacer Es que me están llamando... Ah, mira, mi padre Un segundo, eh, un segundo Papá, ahora te llamo Que grande tu padre, oye, si le ves, dale recuerdos De tu parte Por cierto, tu hermana era dentista, ¿no? Es que tiene una clínica Es que lleva una semana La muela del juicio, horrorosa Si la ves... Sí Ay, pobre, se lo digo, ¿vale? Gracias Que tengo un montón de cosas que hacer Programón, eh Programón Pero me voy, ¿vale? ¿Ya te vas? Oye, espérate, espérate, porque si tú te vas... Si te vas, yo también me voy ¿Y cómo te vas? En bici Oye, pues... Voy a por mis cosas y nos vemos ahora, ¿vale? Venga Hasta luego Programón Programón Music inspires life Fui Cuánto ¿Tú te vas, títulos? ¿Tú te vas, títulos? ¿Tú tienes que ir a la출 de la puerta? ¿Tú te vas, títulos?